de los animales que migran está en declive y uno de cada cinco está en peligro de extinción. Así lo confirmó un estudio realizado por las Naciones Unidas, un estudio que como era de esperarse, pues ya genera preocupación. Aquí está Vanessa con toda la información. Vanessa, buenas tardes. Cuéntanos cuál es la principal causa de esto. Bueno, es un estudio definitivamente muy preocupante y hay dos causas principales. Primero, la pérdida de sus hábitats, porque cada vez ampliamos las tierras para la agricultura, para la ganadería, para la construcción, cortando selvas y bosques y atravesando ríos. Y también la sobreexplotación de las especies. Por ejemplo, en el mar, pescamos de forma industrial atrapando más peces más rápidamente de lo que estos pueden reproducirse. En el océano, el 98% de los peces están en peligro de extinción. ¿Y esto cómo nos afecta a nosotros? Nos afecta directamente porque la salud de nuestros mares, la salud de los animales de mar, de los insectos, de nuestros animales de tierra, son un indicador de la salud del planeta. Por ejemplo, las mariposas monarca, que están en hibernación ahora justamente en México, este año han decrecido casi en un 60%. Las mariposas como las abejas son polinizadoras, son esenciales para nuestro medio ambiente, ya que transportan polen de una flor a otra, ayudando a la producción del 90% de los alimentos que consumimos en el mundo. O sea, nos impacta directamente porque es la fuente de nuestra comida. Y sin duda, Vanessa, cuando escuchamos estos números, nos asustamos un poco, pero siempre hay soluciones. ¿Qué podemos hacer para proteger a estas especies? Claro, y soluciones que ya se están implementando, Octavio. Eso es lo positivo. Los animales no conocen de fronteras. Muchas especies viajan millas y millas de distancia para reproducirse atravesando países, así que no es suficiente con que un país establezca leyes para protegerlos si los animales van a migrar a través de otro país donde no existe esa protección. Pues ya hay un tratado internacional, el Tratado de la Biodiversidad, firmado por más de 100 países, para proteger el 30% del océano y el 30% de la Tierra para el 2030. Ahora lo que necesitamos hacer es enforzar esos compromisos. Ojalá ayude en esta situación. Gracias, Vanessa. Gracias. 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 Gracias.